¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Yohei de Bienvenido de Nuevo Vídeos. Estamos aquí, ¿Cómo se llama? Chamura. ¿Cómo se llama? San Juan Chamura. Estamos aquí, en San Juan Chamura, en un pueblo de México. Pero ellos, dijo, casi habla español, entonces ellos hablan Xochitl, como no recuerdo, pero después voy a checar. Entonces, cuando escuche como abuelos, cuando yo hablo español como abuelos, no entendemos nada, cero porcentaje, y yo hablo a quien hablo dos idiomas, hay español y el lenguaje de ellos. No, como, dijo muy diferente idiomas, muy diferente, entonces como no entendemos nada. Y ahora aquí estamos, una iglesia, y muy diferente que Ciudad de México, u otros lugares de igreja. Por eso, como, cuando quieres entrar, no puedes llevar la cámara. Necesita pagar, ¿todos? ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí también necesita pagar $25 pesos para entrar a la iglesia? ¡Órale! Es mucho, ¿no? Pero eso sí, bueno, porque, sí, yo no sé. ¡Wow! Pero necesitan, extranjeros necesitan pagar $25 pesos. Todos y todos, quienes viven hasta aquí, quienes crean en Jesús. ¿Católico, verdad? Sí, sí. Se supone que eres católico. Entonces, aquí no hay silla. Normalmente, como entras de la iglesia, hay silla, ¿verdad? Pero aquí no hay silla. Y, wow, eso se aprendí porque yo fui a muchas iglesias para ver o tomar videos, grabar videos. Y aquí primera vez sin silla. ¡Horales! Yo se aprendí mucho, se aprendí. Se aprendí mucho, ¿verdad? Mira. Y aquí no hay nada. ¿Cómo se llama? Juego. Veradora. Veradora. Juego. ¿Cómo se llama? Veradora, ¿no? Hay en piso. Mucho. También hay mucha hierba. Mucha hierba en piso dentro de la iglesia. No sé por qué. ¿Sabes por qué? No sabemos por qué hay hierba, pero dijo solo jueves hay hierba. Entonces, sí, extraño para mí. Si sabemos más información, por favor, comentario. Deja comentario y enseñame de cultura de Chamura. San Juan Chamura. ¿Cómo se llama? Puebla de San Juan Chamura. No. Puebla de San Juan Chamura. Puebla de San Juan Chamura. Muy interesante porque de veras como caras diferente. Como habla diferente. Y soy japonés. Entonces, gente viendo como... ¿Dónde vienes? ¿No? Ok. Muy interesante. Y si puedo, chance para pintar en la escuela de Chamura o algo. Quiero regalo para todos. Entonces, sí, me gusta mucho de aquí. Si te gusta, por favor, no olviden de suscribirse en nuestro canal. Muchas gracias. Adiós, amigos. Muy bonito de veras. Muy bonito de veras.